Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este nuevo vídeo vamos a volver al tema de las medidas. Hacía ya mucho tiempo que no estaba con vosotros. Y vuelvo otra vez para delitaros con mis vídeos y mi cálida voz. Bueno, la cuestión es que a veces las cosas más sencillas suelen ser las más difíciles que descubramos y suelen ser las más útiles. En este caso seguimos con la 279. Ya ha salido la versión de Blender 2.8 Alpha, pero aún se sigue colgando en muchos aspectos y hay muchas cosas que de momento se han dejado. Una de las cosas que quería ver justamente en este vídeo es una de las cosas que no han añadido aún a la 2.8 y esperemos que lo añadan, porque realmente es algo interesante. A la hora de medir, como ya vimos, hay varias formas. Nosotros si nos venimos aquí, apretamos a la N y sacamos este desplegable y ponemos aquí LENG, veremos la longitud de cada arista. Podemos aquí también ver las normales, si van hacia afuera, hacia adentro. Podemos incluso ver el ángulo, el área total, otra vez los ángulos. Valor la longitud. Para el truco que vamos a ver ahora, vamos a activar la longitud. Aquí. ¿Vale? Y ya lo quitamos. Realmente vamos también a borrar este cubo y nos vamos a ir a la vista 7. Apretamos el 7 del bloque numérico y fijaros que aquí estoy en perspectiva. No me sirve. Tengo que estar en ortogonal o vista ortográfica. Para eso aprieto el 5 del bloque numérico y, como veis aquí, ya estoy en vista ortogonal. Vale, esto es importante. Ahora nos vamos a ir aquí a la pestaña esta de escena y, como muchos ya sabéis, aquí en LENG puedo poner sistema de unidades, imperial, métrico o nada. Voy a poner métrico. Y ya está. Puedo poner por unidades separadas. No me hace falta. Como veis aquí se añade LENG. Yo en otros vídeos, no sé si lo comenté o no, realmente a esto no le daba importancia. ¿Por qué? Porque es de métrica o no es de métrica. Sabemos que un cuadrito de estos es un metro. Dos cuadritos, dos metros. Claro, ¿qué pasa cuando quieren medio metro? Pues ahí lo que hacíamos normalmente era, cogías, voy a coger, por ejemplo, voy a apretar control, tabulador, 1 y así selecciono vértices. O, que es lo mismo, vengo aquí y selecciono vértices. Si yo quiero mover esto solo medio metro, puedo hacer G, el eje alto por donde me quiero mover, GX, y aprieto 0.5 y me moveré medio metro. Supuestamente. Si quiero moverme un centímetro, pues haré o un decímetro, no, un centímetro, haré G, X y ahora haré punto 0, 0, 1 y ahí me habré movido un centímetro y así puedo hacer lo de las medidas como yo quiera. Si selecciono dos puntos, veo cuánto mide esa arista. Si le doy aquí, quito esto y veo lo que mide. Bueno, en este caso, 2,5 metros, bien. Realmente sería 2,5 metros y un centímetro. 2 metros, 50 centímetros. ¿Veis aquí? Se aprieta unidades separadas. Esto está muy bien, pero sigue faltando algo. Y lo que falta es lo que aparece aquí. Si os dais cuenta, aquí pone metros, pero si hago zoom, pone 10 centímetros, que son decímetros. Fijaros que aquí hay un cuadro y cuando hago así, aparecen otros cuadritos más pequeños. Cada cuadrito de estos es un decímetro. Si sigo haciéndolo, cada cuadrito es un centímetro. Y si sigo haciéndolo, cada cuadrito es un milímetro. Lo que voy a hacer es borrar esta figura completamente. y me voy a quedar aquí. Y lo voy a ver desde aquí. Fijaros, cada cuadrito de estos es un decímetro. Cuando hago así, cada cuadrito de estos es un centímetro. Y cuando hago así, cada cuadrito de estos es un milímetro. lo mismo al revés. Si me voy aquí, cada cuadrito de estos es un metro que va por encima, un decámetro. Fijaros, esto es un hectómetro. Y esto de aquí es un kilómetro. Cada cuadrito es un kilómetro. Estoy situado en qué escala estoy. Vale. Para poder medir bien con medidas y que realmente esto, todo esto me sea muy útil. Vale. Vale, así. Vale. Lo que voy a hacer ahora es activar aquí abajo la rejilla de manera y el imán. De manera que lo que voy a hacer es que cada punto siempre vaya a la rejilla. Vale. Voy a coger un plano. De ese plano voy a coger solamente un punto. Voy a hacer control y para seleccionar el resto. Con suprimir los borro y ya se me queda un punto solo. Ahora ese punto con mayúsculas S abro este menú de snap y digo que quiero llevar la selección al cursor. Selection to cursor. Y ya lo llevo al centro porque el el cursor este estaba en el centro. Ahora fijaros si yo ahora aprieto E y me muevo hacia la derecha sin hacer nada me señala un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros. Imaginemos que quiero hacer un metro cuarenta y tres centímetros por ejemplo. Vale. Voy a hacer un metro. Ahora voy a hacer el zoom. Cuando hago el zoom me voy a las a los diez centímetros. Vale. Entonces ahora cada cuadrito de estos son diez centímetros. Como ya tengo un metro ahora me voy a mover uno, dos, tres y cuatro. Un metro cuarenta centímetros. Voy a apretar el punto del bloque numérico para irme a donde quiero. Ya tengo un metro cuarenta centímetros pero quiero cuarenta y tres. O sea, ahora me de ir a los centímetros. Hago zoom hasta que llego a los centímetros. Esto, ahora cada cuadro es un centímetro. Hago G y hago uno, dos y tres. Y ya tengo, si os habéis dado cuenta, un metro cuarenta y tres centímetros. ¿Veis qué fácil? Con este metro, con este método puedo hacer las medidas que quiera. Ahora imaginemos que quiero subir hacia arriba y quiero subir dos metros quince. Pues igual que antes. Me voy primero a los cuadros que son los metros, que es esto. Ahora hago G. Fijaros que ahora el snap juega en mi contra porque no puedo subir hacia arriba. Voy a hacer E y fijaros que el snap ahora me está fastidiando. ¿Por qué? Porque no estoy cuadrado en donde se supone que tengo que estar. Vale, entonces, de momento, mientras esté yo así, lo se pueden hacer de varias maneras. Pero una de las dos maneras que se podría hacer, bueno, da igual. Desactivo el snap creo que sería así. Y subo para arriba. ahora el problema es que he seleccionado el otro punto que era el que no quería tocar. vale, da igual. Da igual porque voy a hacer ahora con la E. ahora haré E, Z, E, I, perdón, y me voy a mover dos metros hacia arriba, apretaré dos, ya tengo dos metros. ¿Vale? Ahora quiero dos metros ¿cuánto? Dos metros hemos dicho diez. Pues simplemente me vengo aquí y ya sé que cada cuadrito de estos es uno. Pues entonces ahora haré G. Esto no haría falta, podría haber puesto ya los dos metros diez, dos coma diez y ya está. pero bueno, para que veáis otra manera de hacerlo. Como no puedo utilizar ahora el snap porque no estoy cuadrado justamente en los cuadritos, bueno, sí que lo puedo utilizar, perdonad. Sí, lo que tengo que hacer para utilizar el snap es irme aquí, irme a los centímetros directamente. Entonces echo dos metros y ya tengo el snap y ahora hago G hacia arriba y diez centímetros que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez centímetros. Ya tengo mis dos metros diez. Fijaros con qué facilidad. Entonces, bueno, ahora ya la única cuestión podría ser imaginar que queremos subir esto igual. Se puede hacer de varias maneras esto, podría copiar esto y copiarlo aquí o vamos a hacer mayúsculas S, cursor a lo seleccionado. Vamos ahora a apretar el punto para que el punto de pivote sea el 3D cursor, el cursor 3D. entonces ahora vamos a venir aquí, vamos a hacer E hacia arriba y fijaros que así no puedo ponerlo exactamente hecho dos metros. Realmente tienen que ser dos metros diez. Lo que voy a hacer ahora a ver si funciona es estar en centímetros porque si no, no funcionará con el snap activado y haré S, Z, C, no, S, Y, 0 y como el snap es el cursor se va directamente a la misma altura del cursor. ¿Vale? Fijaros. Ahora simplemente selecciono estos dos y aprieto F. También podría hacer así, si lo que quiero rellenar selecciono uno con control y botón derecho automáticamente me sigue el camino para unirme para irme de un punto al otro. Ahora aprieto F y ya tengo mis medidas hechas. Si ahora yo imaginemos que quiero subir todo esto quiero subirlo a no sé 5 con 45 metros por poner un ejemplo. No vamos a ir a metros vale voy a hacer E hacia arriba haré uno dos tres cuatro y cinco metros y hemos dicho cinco metros con 45 vale pues entonces ahora me voy a ir a los diez centímetros 45 voy a hacer cuatro hacia arriba cuatro cuadritos de estos hacia arriba g uno dos tres cuatro cuadritos y ahora me voy a ir a los centímetros y ahora me voy a ir 45 hemos dicho pues cinco hacia arriba g uno dos tres cuatro y cinco fijaros ahora si esto lo he hecho bien tiene que ser cinco metros 45 centímetros vale y fijaros que ya he hecho un cubito bueno un cubo un paralepípedo con las longitudes que yo quería si ahora seleccionamos líneas selecciono estas líneas para ver las dimensiones y esto será un cubo de un metro 43 centímetros por dos metros 10 centímetros y de altura 5 metros 45 centímetros utilizando medidas como queríamos hacer espero que os haya gustado el vídeo no se os haya hecho largo y bueno os haya servido de algo en otro vídeo veremos cómo hacer una figura un poco más compleja utilizando este método de medidas un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.